Al ingresar al establecimiento no hemos encontrado con que los amigos de los ajenos nos han visitado, así que han reventado la puerta que tenemos acá a la espalda, que es la Secretaría y el Departamento de Alumnos, y bueno, nos han llevado algunos elementos como 17 netbooks, un proyector y 4 guitarras o 5 que son del taller de música. Esto es lo que hemos podido hasta ahora, y algunos cargadores de las netbooks, es lo que hemos podido hasta ahora contar y creo que inclusive algunos sellos, el sello de la escuela, bueno, evidentemente han tenido tiempo, y más allá de los elementos que para nosotros son muy importantes, son muy importantes para la escuela porque son los únicos recursos que tenemos y nos ha costado mucho conseguirlo, el problema es que los hechos de robo en el establecimiento son reiterados, digamos, en este último tiempo, en este último mes y medio han ingresado al establecimiento en 4 o 5 oportunidades. Esta es la sensación más triste porque uno, la cuestión de la inseguridad y estar expuesto a que esto se vuelve a reiterar, digamos, lamentablemente porque por más seguridad que pongamos, hemos puesto rejas en distintos lugares del edificio, en ventana, para evitar que puedan acceder. Hay oficinas que se están poniendo como el kiosco rejas que es peor que una cárcel y la verdad que tampoco podemos contrarrestar con esto. En un momento ya se había hablado la posibilidad de reparar unas instalaciones que están abajo o fuera del edificio para que permanezca la policía 24 horas, que eso medianamente daría cierta seguridad a todo el edificio y al barrio también.